La verdad que fue una sorpresa que no cabe en mi cabeza, que vecinos comerciantes de a 100 metros, usted puede ver allá donde están los postes, acá los postes que han colocado, vecinos comerciantes que nos quisieron alquilar los terrenos, nos usurpan los terrenos en nuestra nariz. No entiendo qué pasa en Argentina, ¿estamos todos locos? Vecinos comerciantes, denunciados con nombre y apellido, que nos usurpan terrenos comerciales. Y fíjese la construcción que hicieron en dos meses. Gracias a la autoridad judicial, a la municipal, especialmente Rodríguez, que la verdad que se han movido de una manera extraordinaria, también la Fiscalía 11, el juez Castro, en dos meses realmente hay un cambio, la verdad que no lo puedo creer, hay un cambio. Dos meses hicieron esta construcción, en dos meses viene el desalojo. Esperemos que esta gente aprenda la lección. Acá hay titulares con escritura e impuestos al día del año 1956, tengo las escrituras acá. Tenemos los impuestos al día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Estamos todos locos? Estos vecinos tendrán que dar cuenta. Vecinos, vecinos comerciantes, aquí no se trata de vivienda que hay gente que no tiene dónde abrir. Están queriendo abrir un comercio, discúlpeme que estoy muy emocionado, pero lo que ha hecho la Justicia, lo que ha hecho la Fiscalía, lo que ha hecho Castro, lo que ha hecho especialmente la Municipalidad de Rodríguez, que nos atendieron a las 7 de la mañana y vinieron e hicieron todo el operativo, hicieron lo que debían hacer, por supuesto, pero nunca lo vi esto. Gracias por todo lo que ustedes me brindan. ¿Usted conoce el nombre de los usurpadores? Sí, los usurpadores. Uno es Julio Sosa, que está ahí adentro. Otro es Juan Fernández, que es el dueño del comercio. ¿Es así? No me equivoco. Muy bien. ¿Y que nos quisieron alquilar los lotes? Y nosotros dijimos que no, porque íbamos a hacer un emprendimiento. Pero perdón, nos quieren alquilar. Ahí justamente recién pasó un vecino con el mismo problema. La modalidad es, te alquilo y me quedo y no me voy nunca más. ¿No? Esa es la modalidad. Y sacame si podés, porque esta gente viene con camiones, con camionetas, armados algunos, tienen poderío económico. Lo que yo quería decir, que nos quisieron alquilar, nosotros no le íbamos a alquilar sabiendo lo que dice Marcelo Trapanotto, pero lo que quiero decir que si nos querían alquilar es que sabían que éramos los dueños, que nos conocían. Entonces ese es el atropello que no entiendo. ¿Cómo puede ser que un vecino comerciante haga esta locura? ¿Dónde estamos? No quiero Venezuela, yo quiero Argentina libre. Argentina libre. Aquí hay que promover y cuidar la propiedad privada. Y ahora voy a investigar todos los que están aquí, de contramano, porque voy a pedir los detalles del que hizo el loteo y voy a poner un abogado en común, que lo sepan todos los usurpadores. Un estudio especializado en usurpaciones para que la gente tenga justicia, porque la gente se acobarda, tiene miedo y no se defiende. Y hay que salir a gritar a los cuatro vientos, hay que respetar la propiedad privada, porque nosotros pagamos los impuestos y con los impuestos se pagan todos los sueldos de la policía, del Poder Judicial, de los empleados, de los maestros. Así que Argentina quiere un cambio. Esperemos que esto se cumpla. ¿Usted sabe quién es la persona que loteó? Bueno, era el loteo de agua de oro, no me acuerdo cómo es. Tengo todos los datos en el auto, sí. Yo se lo puedo pasar después todo lo que ustedes me pidan, porque nosotros compramos, ya le digo, en el año 1956. No, pero estoy hablando del loteo trucho. ¿Quién es el que está vendiendo? Y son organizaciones de aquí que se juntan con los peruanos. Respeto a todos los peruanos, pero aquí hay muchos peruanos que hacen este trabajo. Muchos peruanos que se ponen de acuerdo, usurpan lote con la modalidad que todos conocemos, pero el dueño tiene derecho a defenderse. Lo que pasa es que no lo sabe, no sabe cómo defenderse. Y muchas veces se desanima, muchas veces no quiere gastar plata porque no confía en la justicia. ¡Gracias!